Para Cádiz me voy La bollana de Pitalito, la bollana de Simana La bollana de Pitalito, la bollana de Simana Para ti este San Juanito, en San Pedro vas a gozar Para ti este San Juanito, en San Pedro vas a gozar Quizá quizá, baila conmigo enariño Ay esa Nora Quizá quizá, baila conmigo enariño En el carnaval Quizá 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 Quizá, quizá, baila conmigo en aliño ¡Para Navidad! ¡Para Navidad! Invito a la Niña Luz El 4 de Enero en Pasto Y el 5 hay en la Cruz El 4 de Enero en Pasto El 5 hay en la Cruz Y de regreso hay en Huesaco también ¡Con la Niña Luz! Y de regreso hay en Huesaco el 6 ¡Con la Niña Luz! Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Quizá, quizá, quizá Baila conmigo en aliño ¡En el Carnaval! Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Baila conmigo en aliño ¡Para Navidad! ¡Epa! Miguel Rianco En Pasto Con Mucho Sabor Para la Cruz me voy Y a bañarme en la Jumbina ¡Borda! Y como goza La familia Ordoñe En San Sebastián De Nariño me fui Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Quizá, quizá Baila conmigo en aliño ¡Para Navidad! Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Quizá, quizá, quizá Baila conmigo en aliño ¡Para el Carnaval! ¡Que viva diciembre! ¡Que viva! ¡Los hijas de la Niña Luz! ¡Que viva! ¡Golicente Mesa! ¡Es Popayán! ¡Y tu viales! ¡Mas bolitas! De maní sale para Silvia Guambianita cariño mío De maní sale para Silvia Guambianita cariño mío Y así terminó la gira El 10 de enero entendió Así terminó la gira El 10 de enero entendió Aunque allí me rayaron el carro también Son amigos míos Aunque allí me rayaron el carro también Son amigos míos Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Quizá, quizá, quizá Bailes conmigo en aviño Para Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!